La carne y el espíritu La carne y el espíritu Pero en el fruto del espíritu La palabra fe Tiene que ver con fidelidad Dí conmigo fidelidad Y esta palabra Fidelidad Se describe como el carácter De alguien en quien se puede Confiar Pero también hermano la palabra fidelidad Se describe como aquella Persona que es fiel Es digna de confianza Y es confiable Un escritor llamado William Berkeley Llama a la fe La virtud de la confiabilidad Ahora hermano Fidelidad En otras palabras Voy a resumir lo que es fidelidad Fidelidad Es la permanencia De un hijo de Dios O de un cristiano En los caminos de Dios Hermano fíjense Hay una doctrina Es respetable Quienes proclaman Esta doctrina Porque son hermanos en Cristo Pero en el medio Del cristianismo De la iglesia cristiana Hay diferentes coberturas Diferentes líneas teológicas No se preocupe Si usted no las identifica No es importante La teología Lo que es importante hermano Es la palabra de Dios A nuestra vida Pero hay una doctrina En la cual Se cree Sobre salvo Siempre salvo Pero hermano En la Biblia Encontramos Algo bien importante Sobre perseverar Sobre ser fieles Hasta el final Yo conforme a la palabra De Dios Yo puedo ver Que un cristiano Puede mirar atrás Si Un cristiano Puede fallar Pecar Y su corazón Endurecer Y mirar atrás Y abandonar La fe cristiana Si se puede hermano Yo prefiero predicar Que si se puede Abandonar la fe cristiana A predicar No te preocupes Salvo una vez Siempre salvo Esa doctrina No se preocupe No voy a explicar Esa doctrina Lo que yo quiero decir Es que la fidelidad Es la permanencia Del cristiano En los caminos De Dios Cuando nosotros Somos llenos Del Espíritu Santo Somos sellados Con el Espíritu Santo Comenzamos a crecer En fidelidad Somos fieles Hasta el final Ahora hermano Esa fidelidad Es a través También del Señor A través De su Espíritu Santo A través De su palabra Una persona fiel O una persona leal Es aquella Que se mantiene Constante En sus afectos Un esposo Tiene que ser fiel Una esposa Tiene que ser fiel Un trabajador Tiene que ser leal Fiel Con aquellos Que le dan Que el trabajo Y muchas veces Hermano Yo mismo He incumplido Mis obligaciones Yo mismo He sido infiel Eso que quiere decir Hermano Que todos los Que estamos aquí En algún momento De nuestra vida Podemos ser Infieles Dí conmigo Podemos ser infieles Ahora hermano Una persona Que se mantiene Fiel Es aquella Que está Constantemente Ligada A sus afectos A los que ama A los que quiere A su esposo A sus hijos A su iglesia Sobre todo Al Señor ¿Verdad? Entonces hermano La fidelidad Está ligada Con la gratitud La persona leal Es aquella Que ha recibido Un bien De otro Y no lo ha olvidado No debemos De olvidar El bien Que nos hacemos ¿Qué? Los unos A los otros Ahora hermano La infidelidad Es Es también Sinónimo De traicionar Es sinónimo De ingratitud Porque olvidamos El bien Que ha hecho Con nosotros Ahora En esta virtud Desgraciadamente Hermano Esta virtud No es muy Común A lo largo Del tiempo No es algo Común En la vida Del cristiano Hoy Iglesias Ya no son Fieles a Dios Hoy los Congregantes Ya no son Fieles al Señor Hoy los Esposos Son más Infieles Las esposas Los hijos Somos más Ingratos Vivimos en una Sociedad Sumamente Difícil En Proverbios Capítulo 20 Proverbios Capítulo 20 Versículo 6 Proverbios Capítulo 20 Versículo 6 Dice Son muchos Los que proclaman Su lealtad Pero ¿Quién puede Hallar A alguien Digno De confianza? Es difícil Mire hermano Yo te voy a poner Un ejemplo Todos los que Estamos aquí Demandamos ¿Qué? Lealtad Pero ¿Cuántos De nosotros Hermanos Somos dignos De confianza? Empezando yo 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 les he faltado La confianza A muchos Y sin duda Que Hay que pedir ¿Qué? Perdón Hay que Reparar Los daños Pero ¿Cuántos De nosotros Hermano Somos Dignos De confianza? No diga Men Mejor Reflexionemos Y digamos Señor ¿Soy una persona Digna De confianza? El salmista En el libro De los salmos Denunció La falta De fidelidad En su época Escribiendo Lo siguiente Fíjense Lo que dijo El salmista En el salmo 12 Versículo 1 y 2 Dice Sálvame Señor Ya no hay Personas Fieles Los fieles Han desaparecido Del mundo No está Hablando Hoy Lo bueno Que era En la época Del salmista Dice Solo se Dicen Mentiras Unos a Otros Ocultan Sus verdaderas Intenciones Cuando hablan Bien de su Vecino Sin duda Sin duda Hermano Que todos Hemos Fallado Todos Hemos Fallado Y también Nos han Fallado ¿Está de acuerdo? Todos Hemos Fallado Y también Nos han Fallado Cuando fallamos Muchas veces Pues no lo Proclamamos Que fallamos Pero pongan Mucha atención Cuando nos Falla Alguien Lo Proclamamos Porque está Dentro De nuestra Naturaleza Proclamar Nuestros Derechos Pero todos De una u otra Manera Hemos Fallado ¿Cuánto Reconocen Que le hemos Fallado Al señor? Todos Los días Podemos Fallarle Al señor Todos Los días Le fallamos A nuestras Esposas Como varones ¿A poco No? Nadie Dice Cuando miramos A la mujer Prohibida Hoy Estamos En la época En donde La infidelidad Es A lo mejor Tú dices Bueno Es que yo No he sido Infiel Pero a lo mejor Con la mirada Con la vista Con tus pensamientos Con tus deseos ¿Cuántos De nosotros Como padres Somos infieles A nuestros hijos? ¿Cuántos hijos Son infieles A los padres? Hermano Hoy Trabajadores Gente Que puede Estar a tu lado Puede Ya no es Digno de confianza ¿Por qué? Porque ya no hay Lealtad Ya no hay Fidelidad Se está Perdiendo La virtud De la lealtad La virtud De la fidelidad Vamos a ver Hermano El ejemplo En Jesús Y en el Señor Que ellos Son fieles Hace ratito Cantábamos Gracias por tu Fidelidad Tu fidelidad Es hasta las nubes Es grande Y luego Dice una frase Que somos ¿Qué? ¿Cómo dice la frase Cuando somos infieles Nosotros? Aunque el hombre Sea ¿Qué? Infiel Tú permaneces fiel Él es el único fiel Por excelencia Amén Y nosotros somos infieles Por excelencia Pero él se mantiene fiel Jesús fue fiel En el cumplimiento De su papel Como el hijo De Dios Hebreos capítulo 3 Hebreos capítulo 3 Versículos 1 y 2 Hebreos capítulo 3 Versículos 1 y 2 ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios Por lo tanto hermanos Vosotros que habéis sido santificados Y que tenéis parte En el mismo llamamiento celestial Considerad a Jesús Apóstol Y sumo sacerdote De la fe que profesamos Versículo 2 Él fue fiel Al que lo nombró Como fue también Moisés En toda La casa de Dios ¿Cuántos dicen Que Dios es fiel? Amén Jesús es fiel En llevar a cabo O fue fiel En llevar a cabo La obra Por la cual Se le encomendó No vaya Es un versículo paralelo Y quiero leer Biblia al día Esta versión Biblia al día Del evangelio de Juan Capítulo 5 Verso 30 Y vamos a ver Lo que dice En la fidelidad De Jesús En el cumplimiento De la promesa Juan 5 También encontramos a Jesús Fiel en el papel Como sumo sacerdote No vaya Le voy a leer Otro texto paralelo No pierda El texto que teníamos Hace rato Hebreos capítulo 2 Hebreos capítulo 2 Versículos 17 y 18 Biblia al día No sé si en la pantalla También está Biblia al día Ok Y dice lo siguiente Por eso era preciso Que en todo Se asemejara A sus hermanos Para ser un sumo sacerdote Fiel Y misericordioso Al servicio de Dios A fin de espiar Los pecados Del pueblo Por haber sufrido Versículo 18 Por haber sufrido Él mismo La tentación Puede socorrer A los que son tentados ¿Cuántos hemos sido tentados En este? Todos los días Todos los días ¿Quién fue el que venció La tentación? Jesús Y Él es fiel Y misericordioso Para con todos Nosotros Todos los días ¿Cuántos dicen amen a esto? Fiel Porque comprende Nuestras debilidades Te voy a decir algo hermano Todos los que estamos aquí Tenemos debilidades En ciertas áreas Los varones Tenemos una lista Grandísima de debilidades Así como las mujeres Y los jóvenes Pero hay Debilidades propias De cada uno En palabras En mexicanismos Todos tenemos un talón ¿Qué? De aquí Todos tenemos algo ahí Que Dios sigue tratando Y que se ha vuelto Una debilidad Para nosotros Ahora hermano En esa debilidad Somos tentados Todos los días En esa debilidad El Señor Tienta nuestras vidas Pero fiel es Dios Que conoce Nuestras debilidades ¿Cuántos saben Que Jesús Conoce tu debilidad? Ahora no voy a hablar Solamente de debilidades También Jesús Conoce tus necesidades Conoce tus necesidades Conoce lo que estás pasando Lo que estás viviendo Conoce lo más profundo De tu corazón Si hay una enfermedad física Él la conoce Si hay una necesidad económica Él la conoce Él conoce Cómo te sientes Como mujer Como varón Él conoce Los problemas Que te rodean Porque Él es fiel Él no cambia Él es todopoderoso Y la palabra de Dios En Hebreos Igual La versión Biblia al día En Hebreos capítulo 4 Versículos 14 y 15 Dice lo siguiente Hebreos capítulo 4 Versos 14 y 15 Por lo tanto Ya que en Jesús El Hijo de Dios Tenemos un gran sumo sacerdote Que ha atravesado los cielos Aferrémonos a la fe Que profesamos Versículo 15 Y ve lo que dice el versículo 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote Incapaz de compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que ha sido tentado En todo De la misma manera Que nosotros Aunque sin pecado ¿Cuánto le dan gracias Que Él no pecó? Pero Él conoce Nuestras debilidades Él conoce Mi debilidad Como hombre Él conoce Que a veces La tentación Viene a nuestra vida Y estamos así De caer O Él conoce Que caímos A la tentación A lo mejor Tú dices Es que ya estoy Dejando el vicio Pero de repente Te ofrecen Un cigarro Una botella Y hay un sentimiento De culpa Porque se diste ¿Qué? Al vicio nuevamente Porque a lo mejor Como hombre Sabe Tu lucha Ante situaciones Y hay una lucha Como hombre Ante diversas tentaciones Desde La economía El trabajo La mujer ajena Etcétera Y de repente Viene esa debilidad Bueno Jesús La conoce Y Él es el único Que nos puede dar La salida Porque Él fue el único Que no cayó Que no pecó Todos los demás Se caímos Hasta los sacerdotes Los padres de la iglesia Los fariseos Los no Todos Todos Caemos Ante las debilidades Ante la tentación Ante la tentación Nadie Se libra De ser tentado Ahora lo voy a poner Desde el aspecto De las pruebas Nadie Libra Las pruebas Las pruebas Sin duda Que tienen un propósito Pero todos pasamos Por diferentes pruebas De salud Económicas Situaciones en casa Y muchas veces Esas pruebas Esas situaciones Que pasamos en casa Nos llevan a ser infieles Nos llevan a tomar Decisiones No correctas Actitudes Incorrectas Que deshonramos Al Señor Deshonramos A nuestra familia Y a nosotros mismos Pero te digo algo Dios Permanece Fiel Amén Amén Pero Dios quiere Que esa virtud De la fidelidad La tengas tú Amén La tengamos nosotros Para terminar En los caminos Del Señor ¿Cuántos quieren ser fieles Hasta el final? Amén No importa si no hay dinero Amén No importa si no acabamos El auditorio Bueno Bueno Ni hemos empezado Seguimos pagando Mira Dios nos ha dado un lugar Yo siempre digo Que es bonito Hoy está seco Porque ya Inició diciembre Pero nos ha dado Un lugar amplio ¿Y cuántos De nosotros Vamos a ser fieles Si Señor Me has traído aquí Quiero ser fiel Mientras yo esté aquí Quiero ser fiel Cuántos padres Decimos Señor Yo quiero ser fiel Con mis hijos Me diste estrés Si son Latosísimos Hace ratito Este Yo tengo un hijo De más Ahí Y este Y hace ayer Llegó un hermano De Querétaro De los que va Está compartiéndolo Ahorita ahí Y este En el En el campamento De jóvenes Y de repente Pues estaban Mis tres hijos Y el Y ahora sí Que el adoptado Y el extra Siempre hay Hay gente En casa Y de repente El hermano Los ve Y como que Ahí se la lleva Como que se parece Traen el mismo Peinadito Los dos A ver Pastor A ver Ya me confundí Tú tienes tres hijos No Pero sí Es que veo cuatro Ah es que es un amiguito Y a lo mejor Podemos nosotros Decir Híjole Es que yo tengo uno Pero parecen cinco Pero cuántos somos fieles Con nuestros hijos Fieles con nuestra esposa Con nuestro esposo Es difícil Sí En este tiempo Es difícil La fidelidad La virtud De la fidelidad Se ha perdido Cuántos hijos Adultos Son fieles Con sus padres Ya Ancianos Cuántos Los honran Cuántos Los procuran Porque se está Perdiendo La virtud De la lealtad De la fidelidad Cuántos De ustedes Hermano Fíjense Aún en el trabajo Que tú estás Cuántos De ustedes Son leales Y fieles Miren hermano Ser leal Y ser fiel En el trabajo No quiere decir Que en algún momento Si Dios te da Un mejor trabajo Tengas que salir Dejar Renunciar Pero mientras Estás ahí Debes de ser Leal O trabajas En la coca Y al de la pepsi Le pasas Mira esta es la receta De los de la coca Eso ya Es un ejemplo Nos dio risa O estás con los Trabajas Te pones la camiseta De un equipo Pero por dentro Se nos que yo traigo Al de la américa A veces somos Más fieles Al equipo De fútbol Porque pierde Y pierde Tu equipo Pero Dios Lo quiero Lo amo Que a nuestros hijos Que a nuestras esposas A veces somos A veces somos Más fieles A cosas Lo voy a decir Absurdas Que no tienen Importancia Que a lo que Si deberíamos De ser fieles La fidelidad En el trabajo La lealtad Es parte Ahora Cuantos de nosotros Somos fieles Al señor Cuantos podemos Dice señor Yo quiero esta virtud De la fidelidad Porque fíjense Porque no tenemos Un sumo sacerdote Incapaz De compadecerse De nuestras debilidades Imagínate hermano Que tuviéramos A Cristo Que no supiera Lo que pasáramos Si nos estuviera Juzgando Desde el cielo Ay mi hijo Ya se equivocó Ya la regó Ya cayó No lo mandamos Al infierno No El desde arriba Mira nuestro corazón Sabe nuestras debilidades Sabe cuantas veces Caemos Cuantos errores Cometemos Pero el permanece Fiel Y nos sigue Amando Y nosotros Somos bien Injustos Somos desleales Con los que están A nuestro alrededor Ahí mismo Hebreos 4 16 Biblia Al día Creo que está En la pantalla Hebreos 4 16 Todos juntos La versión que está En la pantalla Una Dos Tres Así que Acerquémonos Confiadamente Al trono De la gracia Para recibir Misericordia Y hallar la gracia Que nos ayude En el momento Que la Cuantos Da un aplauso Señor Por su gracia Cuando tú tienes Un problema Cuando tú tienes Una necesidad Cuando has caído En pecado Cuando en tu mente Pasa algo Incorrecto Acércate Confiadamente Al trono De la gracia Porque de lo contrario Si tú no te acercas El pecado Que hay en ti Puede endurecer Día con día Tu corazón Puede traer Raíces De amargura Y nosotros Hermanos Tenemos Todos los días Todos los días Tenemos que Acercarnos Confiadamente Al trono De la gracia Cuantos Dicen Amén Cuantos Dicen Pastor Yo le he regado Pero ahora Reconozco Que tengo Un sumo sacerdote Tengo alguien Que intercede Por mí Que puedo Acercarme Confiadamente A él Pedirle perdón Y él es un Dios De oportunidades Cuantos saben Que Dios Es un Dios De oportunidades Eso sí hermano La consecuencia La vamos a sufrir ¿Está de acuerdo? La consecuencia La vamos a sufrir Pero El perdón Y la culpa El Señor Nos la va a quitar Amén Dios es un Dios Es maravilloso Ahora vamos a ver La fidelidad De Dios Esa es la fidelidad De Cristo La fidelidad De Dios En Deuteronomio Capítulo 7 Deuteronomio Capítulo 7 Versículo 9 Nos mantenemos En Biblia El día Todos los traigo En esa versión Por favor Deuteronomio Capítulo 7 Verso 9 La fidelidad De Dios Dí conmigo La fidelidad De Dios Y dice La palabra En esta versión Reconoce Por tanto Que el Señor Tu Dios Es el Dios Verdadero El Dios Fiel Que cumple Su pacto Generación Tras generación Y muestra Su fiel amor A quienes Lo aman Y obedecen Sus mandamientos Amén Hermano Fíjense Dios Es un Dios Fiel Que cumple Su promesa Generación Tras generación Que bonito Sería Que los que Estamos aquí Que son jóvenes Pudieran llegar A la vejez Y ver Que sus hijos Siguen Siendo Fieles Al Señor No por ellos mismos Sino por la que Fidelidad De Dios Dios es fiel Hermano Primera de Corintios Capítulo 10 Primera de Corintios Capítulo 10 Verso 13 Y dice Lo siguiente Primera de Corintios Capítulo 10 Verso 13 Dice la palabra De Dios Vosotros No habéis Sufrido Ninguna Tentación Que no sea Común Al género Humano Pero Dios Es fiel Sigo Versión Biblia Al día Pero Dios Es fiel Y no Permitirá Que vosotros Seis Tentados Más allá De lo que Podamos Aguantar Más bien Cuando llega La tentación También Os dará Una salida Ok Fíjense hermano Aquí es Para no caer En la tentación Y no pegar La tentación Es pecado No Cuando viene La tentación En sí misma La tentación No es pecado Cuando se vuelve Pecado Cuando cedemos Ok Bueno Aquí nos Advierte A no ceder Así como Llega La tentación Llega La salida Identifiquemos La salida Pero que pasa Pastor Si cedemos Que pasa Si caemos Tome un respiro Se siente El bochorno La culpa La culpa La tuvieron Los jóvenes Porque estuvieron Orando Para que Dios Les diera Un fin de semana Caluroso Para las albertas Pero pues Los amulones Porque con la lona Se siente El bochornito Y los veo así Están con la tentación De dormirse Y con la lucha Pero aún así Si nos dormimos Dios es fiel Dice Vosotros no habéis Sufrido Ninguna tentación Que no sea común Al género humano O sea Todos sufrimos Tentaciones Y todos somos Tentados De acuerdo Hermano A nuestras propias Concupiscencias Que son concupiscencias Son deseos Desordenados Que traemos Ahí todavía Yo no sé Muchas veces decimos Es que Yo no tengo problema A lo mejor Con el vicio Pero a lo mejor Tienes problema Con el juego O con otras áreas A lo mejor Otro dice No yo no tengo problema Con 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 A lo mejor Uno dice Yo no tengo problema Con el vicio Pero con las mujeres O viceversa No yo tengo problema Con las mujeres Pero A las mujeres No yo soy fiel A mi esposa Pero a lo mejor Al vicio O a otras cosas O a mentir No sé Pero fíjense Hermano Dios Pero Dios Es fiel Y no permitirá Que vosotros Seis sentados Más allá De lo que podamos Aguantar Más bien Cuando llega La tentación Él os dará También Una salida Pero Pero qué pasa Si cedo Pues te quiero decir Que también Que también tenemos Algunas consecuencias Quiso qué Quiso qué Derrotarlo Quiso hacerle golpe De Estado En aquel Es golpe De estado ¿Verdad? Porque él era rey Le hizo golpe De estado Él aversión No mi papá Salir Ya lo Ya la tenemos Ahora hay que salir Adelante Con la ayuda De Dios Y Dios es bueno Hermano Dios es bueno La verdad es que yo Yo en mi vida Pues he fallado Mucho Y Dios es bueno Cuántos hemos fallado Y Dios es bueno Nos mantiene Claro Hay que sufrir Qué Las consecuencias Hermano Hay algo bien importante Entonces aquí Tenemos que entender Lo siguiente Para que nosotros Podamos Beneficiarnos Plenamente De la De la fidelidad De Jesús Y de Dios Que creen Debemos de ser Fieles Vuelvo a repetir Para que tú Te puedas Beneficiar Plenamente De la fidelidad De Jesús Y de Dios Debes de ser Fiel Al Señor Te voy a poner Un ejemplo Con el mismo David David En su caminar Tuvo Muchas fallas Delicadas Graves Pero él Tenía un sobrenombre Que era conforme Al corazón ¿Qué? De Dios La pregunta La pregunta es ¿Cómo un hombre Que mató Que adulteró Que hizo muchas cosas ¿Cómo un hombre De ese tipo Puede decirse En la Biblia Que era conforme Al corazón De Dios? Te voy a decir ¿Por qué? Porque a pesar De sus caídas Y de sus fallas De David David era un hombre Que reconocía Su pecado Y que se mantuvo Fiel Al Señor A pesar De sus errores Y de sus fallas Por eso La virtud De la fidelidad Es bien importante Para que nosotros Podamos también Hermano Ser parte De esta fidelidad De Dios Hacia nosotros Alguien que no es fiel Que no es leal No va a poder Tener la fidelidad De Dios En Apocalipsis Vamos a Apocalipsis Capítulo 2 Versículos 10 Y 11 Y quiero que consideremos Este versículo Muy importante Ya lo tiene ahí Dice la palabra No temas en nada No temas en nada Lo que vas a padecer Que iban a padecer Bueno ve Vea lo que iban a padecer La iglesia De aquel entonces He aquí El diablo Echará algunos De vosotros En la cárcel Imagínate que eso Fuera para nosotros Ahorita Para que saís probados Y tendréis Tribulación Que por 10 días Di conmigo 10 días Parece corto Parece corto Pero no sé Qué tipo de tribulación Fue dura Pero ve lo que dice La palabra Lea conmigo La siguiente frase Una Dos ¿Va a sufrir qué? La muerte física La muerte física Esa es la primera muerte Pero la muerte segunda Hermano Tiene que ver A la muerte eterna Los que seamos fieles Hasta el final No sufriremos Una segunda muerte espiritual Si no venceremos Estaremos con el Señor Parece de cine Parece de película Pero es una verdad Esa es una verdad Dice la palabra Los muertos en Cristo ¿Qué? Resucitarán ¿Cuántos hemos De nosotros Enterrado A nuestros seres queridos? ¿Cuántos Seres queridos Se te han ido? Pues estaban en Cristo Dice la palabra Que ellos tienen esperanza Resucitarán Al sonar la trompeta Y esa generación Que posiblemente Sean nuestros hijos O nuestros nietos Porque el tiempo Del Señor Está cada vez más cerca Esa generación A lo mejor No sufrirá La muerte física Mira hermanos Si usted y yo Nos morimos Pero nos hemos muerto Que en Cristo Cuando suene La trompeta Nos levantaremos Y si mi hijo O nuestros hijos Les tocó ver Ese hecho Escatológico Profético Pues que bendición Bueno si nos toca Pues que bendición Pero sabe hermano Usted debe de ser fiel Y más en estos tiempos Que Cristo Está pronto a venir Seamos fieles Terminemos nuestra carrera Fíjense hermano El dolor Las pruebas Son parte de la vida Pero nunca Hermano Nunca Fíjense No es fácil Pasar por una prueba Sin duda Que no es agradable Sufrir No es agradable Perder a un ser querido No es agradable Que pases por enfermedad No es agradable Hay hermanos aquí Que han perdido Una pierna Que han perdido Un ser querido Que han perdido Bienes Etcétera Nada de eso Es agradable Y hermanos Sufrir sin causa No es agradable Pero nosotros Sufrimos por una causa La de Cristo Jesucristo elogió A la iglesia de Esmirna Porque su fe Fue probada En medio de las pruebas Imagínense hermano Que nosotros aquí Dijera el Señor Quiero probar A la iglesia de Zumpango En medio de las pruebas Quiero ver Hasta donde está Su fidelidad De la iglesia De casa de oración Mire los nuevos Van a decir Ya mejor me vengo Pero cuantos De nosotros En medio de las pruebas En medio de la De la aflicción Podemos decir Señor quiero ser fiel Hasta el final Hace rato Cantábamos Quiero permanecer fiel Sé que tú eres fiel Aunque el hombre Sea infiel Tú permaneces Que fiel Y luego hermano Nos anima Ese versículo De apocalipsis Que leímos Nos anima A tener en mente Lo que Muchos Piensan que es Que es Una historia O piensan Ay los cristianos Están locos Como que Van a resucitar Los muertos Y va a venir Jesús en una nube ¿Quién les cree? Hasta nosotros mismos Podríamos pensar Ahorita ¿Será? ¿Si será verdad eso? Una vez Fíjense Una vez Mis hijos Escucharon esto De mí Y de repente Cuando íbamos En el camino Uno de mis hijos Papá Papá O sea Tú dijiste Que los muertos Van a resucitar Y así como que Ellos estaban Espantados Y yo dije A ver Espérame Si Pero los muertos En Cristo Y no resucitar Como las películas De No, 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 no Sino con un cuerpo ¿Qué? Glorificado Y le dije Y va a haber Una generación Y le dije Posiblemente Sean ustedes O sus hijos Que no verá La muerte física Sino Cristo Los arrebatará Los subirá A una nube Y a dónde Dicen ¿A dónde vamos a ir? Pues a las fiestas Del Cordero A las bodas Del Cordero Mientras celebramos Las bodas Del Cordero ¿Qué va a pasar aquí? Destrucción Tribulación Aflicción Juicio Te encontrarás Con tu hijo Que has perdido Te encontrarás Con tu padre Que has perdido Nos volveremos A ver En un lugar Donde ya no hay dolor Donde ya no hay tristeza Donde no hay pobreza Donde no hay división social Donde no hay ricos Ni pobres No hay Ahí no hay esclavos Ni siervos Sino todos somos uno En Cristo Jesús Amén 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 Además, el más rico le mete oro, pero allá, hermano, nos va a salir gratuita, no va a haber infonavid, no va a haber renta, pero samén, para los que pagamos renta, no va a haber hipoteca, pero ¿saben qué? Sé fiel hasta la muerte, versículos romanos 2, estamos ahí, brinquémonos hasta el versículo 25 y 26, 25 y 26, apocalipsis capítulo 2, 25 y 26, perdón, ¿dije romanos? Sí, perdón, ahí mismo, apocalipsis capítulo 2, en el versículo 25 y 26, estamos en el 10 y 11, vamos a brincar, porque es muy extenso, dice lo siguiente, pero lo que tenés, retenedlo hasta que yo venga, al que venciere y guardara mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén, amén, amén. Luego, vamos al capítulo 3, ahí mismo, denle vuelta a su hoja, capítulo 3, versos 11 y 12. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra, he aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él, sobre él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre de la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre, todos quieren la nueva Jerusalén, no hermano, zumpango, nada que ver, y los que se van a Pachuga, nada que ver, y los que se van a Satélite, tampoco, con la nueva Jerusalén. hermano Dios permanece fiel y lo que él dice no lo dará que de nosotros permanezcamos fiel ahora de manera muy general de manera muy general quiero decirte lo siguiente la pregunta es qué áreas es donde necesitamos mayor fidelidad número uno debemos ser más fieles primeramente a Dios y a Cristo hermano debemos ser fieles en nuestra adoración en nuestra oración en nuestra exaltación a Dios en cómo utilizamos nuestros talentos nuestras habilidades y oportunidades para glorificar a Dios con demasiada frecuencia hermano la gente actúa como él es decir de una manera egoísta sus talentos sus bienes lo que él tiene los ocupa para sí mismo y no para agradar al Señor hermano debemos aprender que nosotros debemos ser fieles a lo que Dios nos ha dado fieles en todos los aspectos fieles hermano a la congregación a la familia de Dios que Dios nos ha dado fieles hermano en en congregarnos no pierda la oportunidad de congregarse dice la palabra preocupémonos los unos por los otros a fin de animarnos estimularnos al amor y a las buenas obras no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca cuál día el día del Señor entonces debemos ser fieles a Dios no descuide participar en la iglesia no descuide la oportunidad de aprender y crecer juntos lleve a cabo la obra que Dios le ha dado Dios le ha dado talentos le ha dado una profesión le ha dado recursos que usted también debe de poner en disposición al Señor hermano debemos nosotros entonces ser fieles al Señor primeramente fieles a su iglesia gracias hermano y quiero decirte lo siguiente voy a leer la historia de una mujer de la tercera edad que se le conoce como la abuelita tamboy esta abuelita se le conoce como la abuela tamboy o temboy y es una abuelita residente en tailandia y esta señora esta hermana en Cristo es de baja estatura encorvada por la edad con las manos y los dedos nudosos por la artritis que ya tiene a medudo se queda quieta y en silencio a un lado y su nombre traducido al español significa siempre a pesar de su apariencia física poco impresionante la abuela la abuela la hermana siempre ha sido inspirada o una inspiración para sus amigos misioneros y cristianos tailandeses por la fidelidad que por los años ha mostrado ella es viuda y tiene más de 90 años vive como sirvienta en un hogar tailandés todos los domingos dice que camina tres kilómetros hasta llegar a la iglesia de sus ingresos de cinco centavos diarios dona regularmente el salario de un día el señor cada semana cuando sus amigos los misioneros la llevan a su casa después de los servicios religiosos de los servicios de sus iglesias ella sale del vehículo inclina la cabeza en una oración audible por los misioneros y por la obra de Cristo en tailandia un misionero dice lo siguiente pensar en la fidelidad es pensar en esta abuelita que siempre nos hace humildes y nos hace más más profundizar en la fidelidad de Dios cuántos de nosotros vamos a ser fieles otra de las áreas bien importantes que debemos de ser fieles es a nuestra familia en la carne voltea a ver a tu esposo a tu esposa que tienes al lado y le perdóname porque muchas veces he sido infiel y no hablo de engañarla sino de actitudes sabe como padres debemos ser fieles en el cumplimiento de nuestras funciones como esposos debemos ser fieles en el cumplimiento de nuestras funciones con nuestras esposas esposas sean fieles en el cumplimiento de sus funciones hacia sus esposas las madres las que tienen la dicha cuántas madres hay aquí jóvenes y pequeñas escuchen madres tienen la dicha de que Dios les ha dado un hijo sean fieles en el cumplimiento de su responsabilidad con sus hijos padres sean fieles en el cumplimiento económico espiritual de sus hogares por supuesto hermano que la fidelidad también conlleva una responsabilidad de ambos cónyuges y de todos los miembros de la familia pero aquí quiero también hablarle a los hijos hijos sean fieles con sus padres honren a sus padres cuiden a sus padres si ya están en edad adulta obedezcan a sus padres si quieres a tu padre cerca voltearlo a ver dile padre perdóname quiero obedecerte quiero serte leal fiel y por último dile dile ahí si lo tienes y por último hermano necesitamos ser fieles al sostenimiento de la obra de Dios donde Dios se ha dado verdad lo te ha puesto y es a través de tus ofrendas de tus primicias de tus dioses etcétera no quiero andar en eso porque no es el tema el tema es la fidelidad pero cuando hablamos de fidelidad hablamos de ser fieles a Dios primeramente fieles a nuestra esposa a nuestro esposo fieles a nuestros hijos fieles a la congregación y los que sirven fieles y leales al ministerio al servicio de Dios quiero concluir y si podemos puede pasar el grupo de alabanza vamos a ponernos de pie hermano levántese porque quiero concluir con lo siguiente que sin duda son palabras de un escritor de un comentarista bíblico un erudito son unas palabras tan sencillas cuando un erudito un escritor bíblico escribe sobre la biblia palabras sencillas para que la congregación el pueblo lo reconozca me gusta transcribir tal y como lo hace porque hay muchos teólogos que les gusta y escribir comentarios pero a veces confunden más a veces nos confundirían un poquito más William Berkeley terminó su examen de esta palabra de esta manera es decir cuando él estudió la fidelidad del griego pistis él define lo siguiente sin duda una gran palabra describe al hombre en cuyo fiel servicio podemos confiar en cuya lealtad podemos depender cuya palabra podemos aceptar sin reservas oía que decían Jesús es el sumo sacerdote es el fiel por excelencia pero también describe a nosotros si somos leales la pregunta es podemos ser fieles y leales si hermano aunque usted dude en ese tiempo pero si podemos fidelidad describe al hombre en quien es en quien está en quien está la fidelidad inquebrantable e inflexible de Jesucristo y la absoluta confiabilidad de Dios entonces hermanos esfuérzate por ser fiel al Señor cierra tus ojos vamos a orar vamos a terminar ese tiempo y y y y y y y y y